Hola, muy buenas gente, sean bienvenidos una vez más a Resident Evil 1 Remake Que bueno, en el capítulo anterior estuvimos explorando un poco de el patio, la zona inferior que es como una mina, algo así Que bueno, exploramos ya la parte, esa que tenemos a la derecha, y nos falta esto de abajo a la izquierda Entonces, vamos a explorar, en el capítulo pasado también matamos a un par de monstruitos Que, joder, fue una odisea de lo más caótica, pero bueno Y como tal, pues bueno, ya no tengo muchas balas de escopeta Me la voy a tener que rifar con pura pistola, la madre que me parió Bueno, vamos a seguir explorando, para no toparme con alguna cosa desagradable Si era por aquí, ok, sí A ver Bien Aquí tengo que hacer algo, pero Acupo encontrar Una cosa primero Ok Eh, no, ¿por dónde estoy yendo? ¿Qué no conmigo? Ya se me olvidó el mapeado, ¿qué onda? Ok, por aquí Aquí es donde nos encontramos con la puñetera araña gigante Ok, ok, sí Ya no hay nada Solo hay un montón de cadáveres ahí colgados No sé si los pueden divisar Pero bueno Ok Bien, en esta parte Eh, sí Ya agarré lo que había en este pasillo Y ahora tenemos que ir por ahí Pero Aquí puedo ¿Qué tengo que colocar ahí? No me acuerdo la verdad Bueno, da igual Lo averiguaremos tarde o temprano Como tal lleva un par de días sin jugar Así que por eso se me ven medio como atontado Es por ello Eh, ok Ya Me da la impresión de que aquí Voy a encontrar con algo Ya me gustaría que fueran balas, cabrón Pero Me da mi que no Ok Ah, fuck Necesito ¿Qué se hago? No sé Necesito ir por la puta manivela Chinga Bueno Eh Ya vamos a empezar con los cortes Y para que no vean todo el camino de regreso La voy a cortar Así que las veo en un segundo Ok Estoy aquí de regreso Ya tengo la manivela Y bueno Vamos a colocarla Eh, sí, sí, sí Ok Ok Me da A mí que Esa piedra de ahí Por alguna puta razón A pesar de que esto no es Una bajada Eh, va a rodar Va a rodar hacia acá Entonces Vamos a Usar otra vez la manivela Creo que en el video pasado Fue que utilizo la manivela Ok Una vez más Oh, shit Hijo de Uy Ok Menos mal reaccioné Estaba obvio Pero digo Aún así Estaba muy alerta Del momento en que se activara Ok Si me dejé algo Acá Pues ya no lo voy a poder agarrar Según yo no había nada Porque pues Ahí revisé Pero bueno Da lo mismo Eh, ok Aquí tenemos una puerta Pero en el fondo Tenemos algo más Me da la impresión Ah mira Un botiquín Eh, a ver Que contiene Examinar Ok, otro spray No está mal Aunque bueno Ya voy un poco Sí, sí, sí Eh, un poco Limitado de espacio Pero bueno Esto era todo ¿Verdad? Sí Ok Menos mal Entonces no me dejé nada ¿Dónde está la piedra Ahora? Y aquí A ver ¿Qué hay aquí? Tengo una idea De qué es lo que había En esta habitación Pero A ver Comprobémoslo Eh Ah, pues sí Sí es la habitación Que estaba pensando Ok Esto es un maldito Puzzle No recuerdo Cómo se hacía Eh What? Ok Esa plataforma Me gira No, no Gira lo que está Arriba de Eh Con forma Hexágono Ok Aquí tengo que usar La manivela Ok Creo Creo que ya tengo Una idea De qué era Tengo que mover A esta estatua Hasta acá Ok Creo que hay mero Y ahora Tengo que usar Esto What? A ver Ahí Ahora sí Ok Y ya Y ahora puedo Empujarla De regreso Para allá Ok Y ahora Sí Como tal Este poder No es complicado Solo es cosa De Ver qué puedes hacer Y ya Te haces una idea De Cómo funciona Esto Ok Tengo que hacer Que gire Otra vez Entonces A ver Regreso Mami Eso Así te quería Agarrar A ver Déjame La posiciono Bien Para que Embone De una vez Creo que Ahí es Donde Tiene que ir Joder Esta madre También me Voltea a mí Venga A huevo Bien Eh Qué coño Eh Cilindro Ok Esta madre Creo Que ya Sé Eh A ver Examinemos Ok Tiene forma Una forma Peculiar Esta madre Objeto de metal Cilíndrico Con un agujero En el medio Hay varios símbolos Grabados En el lateral Ok Sí Esta madre La tengo que combinar Con otra Que habíamos encontrado Antes Entonces Vamos a regresar Al Baúl Y ahora De regreso Me espera Una Chingadera No Ok De momento No Fucking game Fucking game Ok Me perturba A veces Que el juego Está tan tranquilo Como que Estoy todo el rato Alerta De cualquier Chingadera Que me puedan Soltar No sé Maldito juego Traicionero Ok Bien Llegamos a la Zona segura Aquí sí puedo ir Con total seguridad Ok Vamos a guardar Un spray Y creo que La manivela Yo no la voy a usar Creo Espero Así que Venga Vamos a guardar Esto Joder No tengo espacio Venga Aquí Esta madre Acá Y aquí está Con lo que tengo Que combinar Esta madre A ver Porque Esto Olvídeme examinarlo La vez que lo encontré Pero ahí tiene También Números grabados Parece una pieza clave Para el suministro Eléctrico Hay varios símbolos Grabados En el lateral Ok Vamos a Combinar Huevo Si Y aquí lo tenemos Solo que Tenemos que girar Esta madre Eh ¿Quieres girarlo? Si Otra vez Otra vez Joder Tengo que darle Toda la vuelta Maldita sea Que por si fuera Por si no fuera Obvio Son los números Romanos Venga Ahí está Eh Puedo girarlo Otra vez ¿Verdad? Sí Entonces ya Ahí déjalo Y en teoría Ya está Madre Esta madre Ya está Eh Se Joder Se desordenen Otra vez ¿O no? A ver Creo que la tengo que La tengo que dar a utilizar Después de Eh Después de hacer esto Ok Nada más Vamos Ok Y ya está No Ah De hecho Tiene Pero tiene Un símbolo azteca Ahí grabado El Símbolo este No me acuerdo Como se llama Pero bueno Eh En teoría Ya está No digo Bueno Eh Bueno En fin Vamos a llevárnoslo Estoy perdiendo el tiempo Nada más Así que Ahora tengo que ir Por acá Y por la puerta De aquí Ok Era por abajo ¿Verdad? Sí Por acá Y ahora me sale Otro puto Hunter ¿No? Sí Me acuerdo Aquí es Donde me salieron Ok A ver Tengo que Usarlo Aquí ¿No? Son varios botones brillantes Pulso Alguno Ah Oh ya El orden Claro Era Tiene que ser De izquierda A derecha ¿No? Entonces sería Primero el 4 Luego el 2 Luego el 3 Luego el 1 Ok Bien Sí Entonces nada más Era eso Para ordenarlo Ok Ya Ya entender Ok Llegó un elevador Eh No sé Donde se dirige Así que Tengo miedo Eh Sí ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? Podría ser una persona. Jill, vayas a ver. Hemos tenido un día suficiente sorpresa. Voy a quedarme aquí y aseguraré nuestra ruta de escape en caso de algo suceder. Ok. Y manda a Jill en vez de ir a él que tiene el arma grande. Bueno, me reconforta un poco el bajar aquí con algo de compañía. O sea, con Barry. Aunque ahorita está en el punto de mira ya que Jill sospecha de él. O bueno. Aparentemente cree que algo se trama. Y hay algo aquí que puedo recoger, pero no veo qué es. Una pila de sacos de arena. Ok. Tengo que ver qué es lo que hacía ese ruido. Ah, espérate, espérate. Este es un baúl. Ah, mira, a huevo. Ok. De momento pues no necesito que tome algo o que guarde algo. Así que es bueno saber que tengo esto aquí. Y a ver, vamos a bajar. No veo qué puedo tomar, la verdad. Aquí hay un tritador de basura. Eh, no. A ver, aguanta. ¿Puedo? Sí, puedo bajar aquí. Hay algo aquí, ¿no? Eh, no parece. No parece que no. Bueno. Creo que no tiene caso que lo accione, pero a ver. Eh. Bien, por lo menos vemos que funciona, pero parece que tengo que usarlo después con algo. En fin. Vamos a seguir explorando. Explorando. Bueno. Como tal. No hay mucho. ¿Qué puedo hacer o sí? No puedo bajar ahí. Está raro, está raro. Ahora volvamos con Barry. A ver qué nos dice. Eh, ok. Pero ya... Exploré y no encontré nada. What? O hay algo que no vi. Ah, coño. ¿Hay una puerta? Joder. Estoy bien, güey. Me... Me olvidé de esta puerta. Me olvidé en que... Que dije que no vi nada. Haga de cuenta que sí. Que esto está planeado. Maldita sea. Uy. Ah, creo que ya sé cuál es esta parte. Puta madre. Aquí tengo que tener mucho cuidado. ¿Por dónde? Ay. Hija de puta. Sí. Esos eran los quejidos. Aquí está la puta. Estaliza. Ok. Agarra las plantitas ahorita que puedes. Y yo creo que las voy a combinar para... Tener espacio. A ver, rápido. No. Joder. ¿Por dónde vienes? Aquí tengo que... Aquí tengo que marearla. Tengo que ver por dónde viene para saber por dónde me muevo. A ver. Hay dos... Estos caminos. Esto es lo que quiero ver qué hay. Y lo que está por acá. Venga. Joder. 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 Quiero... Gracias. Quiero ver si viene por aquí. Para no toparme la de cara. Ok. Aquí hay una puerta, pero... Creo que no puedo... Sí. Está cerrada. Aparentemente ocupo algo. Y vamos rápido por acá. De hecho... No me fijé. Sí. Eso era lo único que había en esta parte. Las plantitas. Ok. Vamos por aquí. Creo que Lisa se queda por ahí merodeando un rato. Así que... Tengo que recordar eso. Eh... Ok. Ok. Aquí. Un montón de cosillas. Sacos de arena o algo. Aparentemente. En las cajas hay una etiqueta de productos químicos. Ok. Y aquí hay una caja. Que puedo empujar. A ver. Aguanta. No. ¿Qué hay acá? No puedo. No puedo ver qué hay acá. Ok. Supongo que tendré que... Llevarme a esta caja. Para... Por algún motivo. Digo que otra cosa podría hacer, la verdad. Ok. Creo que... La empujé de más, ¿no? Joder. Para... Para sacarla creo que... Mierda. La regué, ¿no? La empujé de más. A ver. Pero saliéndome y entrando así rápido. Se resetea, ¿no? Quiero pensar que sí. Ok. Adiós, Liza. A ver. Y también me marca que hay algo aquí. No sé qué será. Porque no veo... Porque no veo... No veo nada. Puedo ir por aquí. Ok. Ah, no se resetea. Puta madre. Bueno, ya que... Vamos a accionarlo. Ok. Accionarlo. Ah, sí. Ok. Creo que dio igual. A ver cómo lo haya puesto. Vi que... Estaba centrado a la caja. Bueno, aquí sí. Pero me sigue marcando que hay algo aquí. No veo qué es. No, no. Guacho, ¿qué? ¿Qué me estará dejando? La puta madre. Sí, 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 sí. Ah, pues ni modo. Tendré que irme. Sin agarrar lo que... Sea que esté aquí. Así que bueno. Y ahí vamos a marear otra vez a Liza. Ok. Ok, pues ¿dónde estás? Creo que viene por acá abajo. Sí. Afortunadamente es lenta. Por lo que... Ah, no había visto esa palanca. LOL. Y ahora tengo que... Darle todo el rodeo. Oh, bueno. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Quiero ver una cosa antes de... A ver. Ya que... Eh... Movimos esa caja. ¡Barry! ¡Ah! Y Barry nos traicionó. Creo que con eso ya se levantaron bastante más las sospechas de Jill. Sobre de que Barry sea un traicionero. La puta madre. Bueno, ya no podemos salir de aquí. Y sí, aquí está la caja. Entonces... Esto en teoría... Digo... Otra cosa no puedo hacer. Es de que tengo que empujarla... Y llevarla... Y llevarla hasta la... Trituradora... De basura. A ver... Empuja a Jill. Que se muestre la poderosa que eres. Bien. Y ahora accionamos esto. Tiene bastante potencia esta madre, ¿eh? ¡Lol! ¡Lol! ¡Mira lo que había en esa caja, lol! Me sorprendería que siga lanzallemas atropeado. No, estropeado. Ok. Sí. Iba a decir... Me sorprendería que funcione de perfección. Que funcione de perfección, perdón. Después de aplastarlo. Bueno, sí, obviamente... Está estropeado. Ya está como doblado. Se puede reparar, ¿no? La boca está rota. No puede dispararse. O tenía que hacer otra cosa... Antes de... De hacer esto y ya podía usarlo. Ay, no sé, la verdad. No recordaba esta madre. Ok. Bueno, supongo que pues tendré que guardarla, digo. Tengo aquí el... Cofre de la mano. El baúl. Y también de una vez guardo la combinación de hierbas que encontré. Pero un lanzallamas. Ah, no, aguanta. Creo que ya sé para qué lo necesito, amigo. Sí, entonces me lo voy a llevar. Porque esta madre... Es lo que necesitaba para hacer una cosita. A ver, vamos a volver con Lisa. Ya que por otro lado me podemos ir. Y a ver, con cuidado. ¿Para dónde vienes? Creo que viene por mi izquierda. Venga. Venga, Lisa. Sí. Voy. Un poquito cerca. Ok. Esta palanca. Ok. Venga, sí. Es para activar eso. Y corre en chinguisa, Jill. Joder. Sí, ya sé que... Venga. Sí. A huevo. Es que tenía que colocar algo como un arma grande ahí. A huevo. Ya pudo entrar. Sí. Esta madre es más que un arma. Es una... Como una llave. ¿Dónde estoy? No recuerdo esta parte. Ok. Esta es una habitación... Muy peculiar. La mesa está llena de muñecas viejas y... Velas usadas. Ok. Sí. Algo que pueda recoger por aquí. Solo quedan... Rescoldos del fuego. Rescoldos. Primera vez que escucho esa palabra, creo. Una numerosa colección de muñecas de todo tipo. Están algo estropeadas. ¿A quién podrá hacer esta habitación? A ver. Díganme. La mesa está llena de muñecas viejas y velas usadas. Ok. Eso ya lo leí. Ya. Por aquí. ¿What? Ok. Ya hay agua ahí. Es una zona inundada, pero... Ah, coña. Espera. No puedo... ¿Aquí qué onda? ¿No puedo pasar por aquí o sí? No, 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 no. Putas serpientes. Chinguen a su madre. Hola, verga. Casi. ¿Vienen hasta acá? Para dispararles a las hijas de su madre. Ok. Creo que no. Creo que se quedan ahí. Espero. Estamos en otra parte y ya vi lo que tengo que recoger. Un pequeño... Un puñado de fotos de la misma niña en distintas etapas de su crecimiento. Y ya. Ok. Hay una escalera aquí. Un puñal. Un huevo. La cama todavía está caliente. Ojo con eso. Y encontramos un joyero. Putas serpientes como me mosquean. Eh, creo que es todo, ¿verdad? No. ¿Me dejé algo? Ta madre. No me quiero regresar por ahí. Porque las putas serpientes seguro que me van a morder. Chingao. Ojalá no haberme dejado nada importante. Pero bueno. Vamos a continuar ya que... Sí, porque no había otra cosa que pueda tomar. Así que venga. O sea, aquí arriba. Hay algo hasta acá al fondo. Ah, mira. Esto era lo que me faltaba, ¿no? Pero ya no tengo... Ah, sí, sí tengo. Iba a decir, ya no tengo espacio. Se me va el avión y no recuerdo cuántos espacios tengo para recolectar cosas. Ok, hierba azul. Y ahora sí, ¿verdad? A huevo, gracias. Vamos a combinarlas, dado que... Quiero tener espacio. Pues encuentro una cosa más. Ok. Como ya no hay nada por recoger, pues ya puedo largarme de aquí. Ok. Ya estamos. Ya estamos aquí, gente. Ahora si no se ubican, estamos en la casa de Lisa. Donde nos la encontramos por primera vez. Ok. Por eso se explica. Por eso tenía sentido que nos la encontramos ahí en la mina. Porque tiene túneles que se acrimintan hasta aquí. Ok. Ya que tengo el baúl aquí. Vamos a guardar esto. Y de hecho... Déjame ver qué puedo hacer con el joyero. Aunque aguantame un segundo. A ver. No, joder. Lo tengo equivocado. Examinar. Ok. No parece que haya algo... Ok. Lo puedo abrir así tal cual. Has conseguido el objeto anillo de piedra. Ok. Fotografía familiar y notas. Y esta es la foto... Creo que es la única foto... De toda la familia de Lisa. Que está ella, su madre y su padre. Que es George Trevor. Su padre, el arquitecto de esta endemoniada mansión. Pero bueno. Hay algo escrito al dorso. Primera cepa del virus. 10 de noviembre de 1967. Jessica. Virus administrado tipo A. Plasmólicis del tejido durante la activación de la célula. Fusión del virus negativa. Acción sujeto eliminado. Lisa. Virus administrado tipo B. Plasmólicis del tejido durante la activación de la célula. Fusión del virus positiva, aunque retardada. En cambios corporales. Se observan resultados constantes. Estado. Observación. Preventiva continua. George. Acción. Eliminado. 30 de noviembre de 1967. Sí. Estos cabrones mataron a George. Bueno. Lo mataron... Bueno, su misión era matarlo. Lo querían, creo que de hecho, usar para pruebas. Si mal no recuerdo. Y George, pues, escapó. Y terminó, creo que muriendo por deshidratación y falta de alimento. Creo que era por eso. No recuerdo bien. Pero bueno. El punto es que, pues, está morido. Es un diario. El 14 de noviembre de 1967. Me he mareado un poco después de la inyección que me han puesto. No veo a mamá. ¿A dónde la habrán llevado? Me prometió que nos iríamos juntas. ¿Se habrá escapado ella sola y me habrá dejado aquí? 15 de noviembre. Encontré a mamá. Comimos juntas. Estaba muy contenta hasta que me di cuenta de que no era ella. No era mi mamá de verdad. Tenía la misma cara, pero era diferente por dentro. Tengo que encontrar a mi mamá. Tengo que darle su cara. Nadie más puede tener a mi mamá. Me he pegado su cara para que se quede conmigo. Porque mamá estaba triste cuando la vi sin cara. Dentro de la caja vuelo a mamá. Quizás es verdad, mamá allí. Caja de piedra dura. Duele. Cuerda de metal en medio. No veo a mamá por cuatro piedras. Sí, ahí comprobamos la lenta transformación de la pobre Lisa. Que sí, ella también fue víctima de estos cabrones de Umbrella. De los experimentos. Que poco a poco fue perdiendo su humanidad. Triste, trágico, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ok, estoy aquí. Ahora la cuestión es... ¿A dónde voy? ¿Por qué? De hecho... Podría regresar por el arma. No, pero... Joder, me tendría que dar todo un rodeo. Es que... No, creo que... Olvídenlo, estoy haciendo... Unos conflictos mentales yo mismo. Así que, olvídenlo. Tenemos creo que volver a la mansión. Me parece. Ah, creo que... Ya, creo que ya sé lo que tengo que hacer. A ver, déjame... Comprobar algo. Que si recuerdan, hace tiempo encontramos... Esta madre, objeto de metal. A ver... Examinar... Objeto de metal. Objeto fabricado con alguna... Aleación de metal. Tiene el emblema grabado. Ok. Pero... ¿Qué tal si lo combinamos con esto? ¡A huevo! Y... Tiene forma octagonal y un dibujo grabado. Ok. Si recuerdan, habíamos encontrado uno de estos igual antes. Solo que... El que habíamos encontrado aquí... No estaba completo. Y ahora ya lo tenemos. Ok. Ya sé lo que tenemos que hacer. Para ello, sí. Tenemos que regresar a la mansión. Y... Tengo que tomar... Ok. ¿Qué tengo? Ok. Para... A ver si me encuentro con algo. Ahí de por medio. De hecho... A ver. Déjame planificar bien esto porque no sé si me voy a encontrar con una sorpresa desagradable. Jejeje. Ah... Ok. No. Voy a... Guardar esto de momento. Digo, ahorita no lo voy a usar. Pero... Como llegando a la mansión... Voy a estar cerca de una... De una... De una zona segura. Sí, se me va... Se me va la onda, cabrón. Ok. Venga, vámonos. De una zona segura. Donde está el baúl y el... La máquina de escribir. Bueno, no es necesario que me lo vayan... Lo ande cargando. Y de hecho... Ya que estoy aquí, voy a recoger esta plantita. Que creo que ya no vamos a tener que regresar a esta parte. Creo. Así que sí, mejor me la llevo. Y aquí tengo que tener... Cuidado. Porque recuerdo que hay un hijo de puta aquí. A ver, ¿dónde está? Que no quiero provocarlo y que ahora me... Tengo que regresar para marearlo. Poder como... Como ruge el cabrón. Eh, what? What? Di un... ¿Por dónde coño es? Me ando... Dando rodeos a lo estúpido. Ok, es por acá. A ver, es que lo escucho en mi oreja, cabrón. Tengo... Ok. Lo bueno que este cabrón está de espaldas. Así que... Jódete. Ok. Excelente. Es de los pocos zombies que... No es necesario matar. Que te jodan. Ok. Y aquí había cuervos, por lo que... Oh. What the fuck? Estos cabrones no estaban antes. No tengo que hacer ya nada aquí, ¿verdad? ¿Y son... ¿Cuántos son? ¿Son dos? Digo... Por si tengo que volver aquí... Que yo espero que no. Quiero saber cuántos son... Para... Ver si me conviene matar a uno y... Ese tiene un aspecto bien raro. Tú eres nuevo. Ok. ¿Saliste de una tumba? No me extrañaría. A ver. A ver. Dime que no... Que no me pusieron otro aquí. No serán tan hijos de su madre para... Dejame un zombie aquí a medias. Parece que no. Ok. Excelente. A ver. Yeah. Ok. 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 Y recuerden el emblema que habíamos usado aquí. Pues ahora ya... No lo podemos llevar. Solo que ya no podemos regresar por ahí por el patio. Tendría que traer otra vez esta madre y colocarla de nuevo. Pero... Como tal ya les dije. No creo que tengamos que regresar. A menos que me haya dejado algo. Y... Ok. Me estaba temiendo que hubiera nuevos enemigos de aquí. Joder. ¿Un leaker? No. Esos no salen en este juego. Ok. Y llegamos. Ay. Que respiro. Como tal siento que no hemos hecho gran cosa durante todo este capítulo. Pero igual... Volver a hacer todo me da una paja la verdad. Ok. Vamos a... Guardar eso. Y... Ya me voy a tener que llevar los dos emblemas. Por lo que... Por lo que... A ver... No. Aguanta. Aguanta. Ese no. Este. Ahí está. A ver si sale algo mal con la grabación y tengo que repetir. Bueno. Gente. Aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Como tal no fue mucha acción. No. Pero si. Hicimos pues un par de descubrimientos y cosas por ahí. Entonces bueno. Ah. También queda la incógnita de por qué Barry nos abandonó. Habrá... Escuchado algo. O... Le habrán llamado. Yo que sé. Bueno. Después lo descubriremos. Espero que les haya gustado. Que se haya entretenido. Ya saben que pueden dejar un like. Comentario. Suscribirse si gustan. Y nos vemos en el siguiente. Yo soy Doh Plaga. Me despido. Bye bye. Bye bye.